No es un milico espacial No te mete en cana, ni te caga corchazos, ni vuela Ah, disculpame ¡Oh! ¡No! Eso sí que es de careta, ¿no? ¡Qué cheto! ¡Dah, jodeme! ¡Es de la salada! ¡No puede volar! Ah, de hecho, yo vengo de la juguetería Tommy Ah, puedo volar ¡No! ¡No podés! Ah, sí, puedo ¿No podés? ¡Sí! ¡No podés! ¡No, no! Puedo volar por la pieza sin ver un carajo Está bien, pedazo de careta Mostrame Está bien, lo hago A ver si se corre en manga de forros Ah, la rebardeaba ¡Ah, villanosito! ¡Y por allá! ¡Te cabió! ¡No! ¡Te fuiste al carajo! ¡Te fuiste a la guerra! ¡Ah, no tiene cara de ti! Gracias, gracias Gracias ¡No, no, no! ¡Ah, eso no fue volar! ¡Eso fue hacerse el compado! ¡No! 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 Gracias.